Oscar de la Hoya, CEO de Golden Boy Promotions, dijo que el tren de Canelo ya pasó, refiriéndose a una posible revancha contra Golovkin para el 15 de septiembre. En esas mismas declaraciones, por lo visto se rumorea que el equipo de Golovkin quería una bolsa 50-50, algo a lo que el promotor se niega en absoluto. Tras estas declaraciones, todo parece indicar que el promotor de Canelo quiere intentar llegar a un acuerdo con Eddie Heer, promotor de Daniel Jacobs, para llevar a cabo la pelea. Entonces en septiembre, como ya se llevaba rumoreando unos meses y todo se llevara a cabo, se podrían quedar tal que así los combates. Canelo contra Jacobs o Charlo, o Sanders. Golovkin contra Sanders o Charlo o Jacobs. Lo más probable es que Jacobs acabe con Canelo, y hay que tener en cuenta que Germán Charlo peleó por última vez a finales de abril, y Sanders por su parte pelea este mismo mes contra Martin Murray. Hay muchas piezas y partes por resolver en este rompecabezas, y también hay que tener en cuenta dos factores. Uno de ellos es el dinero, y el segundo es una lesión o un resultado no esperado, como que pierda a uno de los boxeadores que parece favorito, o incluso que pueda volver a haber alguna otra sanción de por medio. Que, visto lo visto ya, no me sorprendería nada. Así que no nos queda otra que esperar. Pero si de verdad se lleva a cabo el Canelo contra Jacobs, sería un combate de muy buen nivel, y yo personalmente me encantaría volver a Jacobs contra Golovkin. Pero de momento, esta es una buena piedra que le ponen en el camino, es un muy buen reto tanto para uno como para otro, y veremos qué pasa. O sea, igualmente, si Jacobs, por ejemplo, peleara contra Charlo, sería un combatazo, porque también los dos han estado buscando, y Canelo podría pelear contra Sanders. Y entonces, ¿qué pasaría con Golovkin? Golovkin tiene un retador mandatorio. Veríamos qué pasaría. Yo personalmente apuesto por un Canelo contra Jacobs, y un Golovkin contra Sanders en septiembre. Pero, habrá que ver. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Muchas gracias.